Como en un efecto dominó los grandes estrenos de Hollywood, de este año y de los próximos han ido retrasándose debido tanto al cierre de las salas como a la paralización de los rodajes, como consecuencia de la crisis global generada por la COVID-19. Por eso, Warner Bros. anunció una nueva tanda de aplazamientos en sus estrenos. De esta manera, la nueva película sobre Batman, que cuenta con Matt Reeves como director, se retrasará unos meses. En lugar del 25 de junio de 2021, se estrenará el 1 de octubre. The Beneath Saints of Newark, que es una precuela de la exitosa serie de HBO de Sopranos, pasará de presentarse el 25 de septiembre de 2020 a hacerlo el 12 de marzo de 2021. Asimismo, la secuela de Shazam, que fue una de las sorpresas cinematográficas del año pasado, también tardará en verse más de lo planeado. Su estreno será el 4 de noviembre de 2022, en vez del 1 de abril del mismo año. Otro lanzamiento relacionado con las historias de DC Comics que se ha visto afectado por estos cambios es The Flash, aunque en este caso solo es un adelanto de unas semanas, ya que desembarcará en las salas el 3 de junio de 2022, en lugar del 1 de julio del mismo año. El 17 de julio es todavía la fecha de estreno de Tenet, la esperadísima nueva cinta de Christopher Nolan, pero Hollywood da por hecho que en ese mes no se podrá estrenar una superproducción de semejante peso.